hola gente soy baby y estoy acá jugando johnny jumps one piece vamos a ver por donde seguíamos pero antes que nada quiero volver acá ahora que ya tenemos a zoro a ver si encuentro algo distinto porque esto es explorar volverse e irse y volver creo que a la zona está así que ole porque la violencia ahora es en defensa propia porque ustedes empezaron así se justifica parece pero bueno toma algo más que haya por acá parece que no no voy a enfrentar a mano de hacha ahora pero bueno solo voy a ver qué diferencia hay con todo esto ahora no punto y tenés que sacar una guía o algo porque acá está solo una pelea Ahora sí. Ya tengo a Zoro. Me equipo como lo invoco. Me encantaría que el juego me lo diga. Pero bueno. Uso la palabra cretino bastante solo para no decir nada peor. Porque trato de no hacerme famoso por andar insultando. Por más que mis primeros videos he insultado bastante. ¡Au! Ahí está una bomba. Si no, esto. Ojalá fue me diría cómo andar invocando a mis aliados y todo lo demás. ¡Au! Lo único que me va a decir esto es como morirme. Toma. Tanto parna vida. Pero bueno. Tomando en cuenta que me estoy por morir creo que no es malo. ¡Au! Toma. Este juego tiene una buena cantidad de secretos por lo que parece como que tenés que volérselo una y otra vez a mapas viejos. A ver qué demás hay. Así que por si le entro voy a necesitar una guía. Púdrense de todos. Toma. Toma. No sé dónde sacar la llave ni nada. Así que. Otra. De la pirata que no sé ni para qué es exactamente. Pero bueno. Creo que voy mejorando en este juego poco a poco. Pero bueno. Toma. Le cargué. Toda con todas las ganas. Yo pensé que este lo voy a matar. Pero se levantó. Así que creo que no importa cuántas veces cargar. Va a ser siempre lo mismo. Toma. ¡Olé! ¡Au! Dime cómo traba la parte. A ver. Sigo dándole al spam con los botones. Porque al parecer es lo mejor que puedo hacer. Tentar hacer eso de nuevo. Ahí va. ¿Y esto se veía de algo? Parece que no. ¡Olé! ¡Olé! Me salió el set cleaner de nuevo. Está todo bien con tener la... La voy a poner ahí. Vamos al siguiente sector. Ahí está Zoro. Me parece que siempre lo voy a tener que contar de nuevo. Ah. Me parece lo mismo piratas de Anelvida, pero ahora con distintos colores. ¿A esto le puedo romper? No. Quizás no ahora todavía. Ah. Esto me puede andar colgando. No me voy a tirar ahí porque... No me la voy a arriesgar. Toma. Ahí está Nami. Muy fuerte. Quieres hacer una fortuna conmigo. Puedes navegar. Mejor que te lo creas. Entonces unite como navegante. Es pirata. Pirata. Olvidalo. Lo trabajo con piratas. Y bueno. Así es la introducción con Nami. No es que Nami sea demasiado útil tampoco al principio. Así que. No me acuerdo ni en qué punto Nami se empezó a volver útil en peleas. Creo que pasó bastante tiempo hasta llegar a eso. Acá me parece que tiene que haber algo. Au. Este le copió los colores a... Solo parece. Au. Tiene que haber reaccionado más rápido con eso. Entiendo que todos tienen que aparecerse payasos. Pero creo que se están pasando un poco. Se ven ridículos todos. De eso se quieren hacer los punk. Linda música por cierto. Es como para quedarse escuchándolo un rato. Me encantaría como con ese agarre que hago. Tirarle una mano y agarrarle la cabeza y dársela contra el piso o algo así. Buscarme. ¿Valió la pena? No. Esto le puedo pegar. No. Pare. Necesito una bomba o algo. Esto no me puedo bajar por las escaleras. Porque sería muy lógico eso. Se lo encontraron una bomba en algún lado. Voy a necesitar una guía en serio. Ahora voy a ver qué hay por arriba ahora. Otra vez el gorro este. No había nada por arriba. ¡Bum! A este rechete más que los marinos. ¡Bum! Algo más. No parece que era todo eso. Hay un viejo. ¿Qué haces viejo? ¿Todo bien? Vuelo de rojo. Te voy a proteger mi cuerpo. Mi pueblo. Espera por mí. Boggy el payaso. Me acuerdo que odiaba Boggy porque no había jugado esto. La pelea. Estás en la mano. No me vas a decir cómo me va a gustarte, ¿no? No, porque sería muy fácil. Según me acuerdo, caer por acá es muerte. Así que... Me gustaría en serio saber cómo son los controles de este juego. No sé si venía con un manual de instrucciones o algo esto, pero... De modo que hay un par de tutoriales cada tanto. Debería andar buscando algo. Y ya me la voy a venir. Ahí va. Boom. Yo tengo tres barras de energía y todavía no tengo ni idea de para qué carancho son. No sé si venía. 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 a ver por que tiene que haber algo si, un montón de enemigos quien pone escaleras en medio del aire para eso era todo esto una moneda ok, ya entiendo un poco más para que son las cuerdas o como funcionan las cuerdas pero no me puedo subir patadita voladora toma una buena cantidad de piñas para que tenga de sobra a ver que vamos a ir por ese lado una manzana ah, y ahí puedo andar bajando más como sabía que podía saltarse abajo pasa bastante en juegos y así que a veces uno solo ah, está bien eso no me lo acordaba tengo que andar resacando el ángulo exacto de esto para hacer que no tengo ni idea creo que era para bajar los enemigos más rápido porque ya lo hice acá que hay otra vez modo invencible uy, qué miedo uy, qué miedo más y hacer uno de los primer niveles más y hacer uno de los primer niveles Y me morí como estúpido A ver Y ya no tengo el modo invencible Así que ahora sí estoy medio complicado Y... ¡Wow! Eso pasa por estúpido Por querer sacar todos los premios No, no, no Bastante bien lo mío Impresionante lo estúpido que puedo llegar a ser Y todavía no tengo Ni idea de cómo invocar a Zoro Tiene que hacer una combinación o algo Está bien Ahí saqué Creo que algún movimiento Ahí va Ahí va Y todo por una vía A ver Este de ahí Sí Creo que esto Cuando lo hago cambio Sí, esta es el tesoro Bueno, al menos voy aprendiendo Cómo usar los movimientos Y todo lo demás Supongo que para él Esto es todo Pero el juego me lo podría haber dicho Creo que mejor que no siga haciendo esto Porque Era un punto que terminé tocando el suelo Voy a salir nomás Una manzana Aparte en algo de energía Y me volví a caer como el estúpido que soy Está bien ¿Se acuerdan cuando dije que estaba mejorando? Retiro lo dicho Al menos me mantiene la energía Va Para vos también No voy a ni seguir fijándome en bajar Porque ya me la voy a venir Que me voy a morir como estúpido de nuevo Algo útil acá Parece que no Está bien, no le encajé Ni una sola ñapi Pero al mismo tiempo se fue Así que Supongo que no había sido nada importante Qué bueno que no me volví a morir de nuevo ahí Obvio algo tenía que haber por acá Acá está otra moneda más Bien También son más fáciles de encontrar Que en otros niveles Pero Au 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 Y sigo siendo güey y cosa Pero Bueno voy a quedarme en medio nivel Porque al parecer ahí quedó Si les gustó el video Le dan a like Si quieren me suscriben Todo por ahora Hasta el próximo capítulo Y como me gusta decir a mí Y sigan sintonizados Chau Esto posiblemente Vaya siendo cada vez más recurrente Y no creo terminar Un nivel por capítulo Chau Chau ¡Gracias!